No tenemos una boca de que... La que tiene es... ¡Sigue! ¡Ale, Repino! ¿Tienen 30 segundos, Epino? Tres, dos, uno, tiempo... Soy el vecino, así tengo una extrema en cerca No sé qué hará conmigo, es mi primera vez Me ando trabando conmigo, no, 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 no Diez segundos, Pino Aquí, por el mismo, me quedan diez segundos Para mí, para mí, ya no sé qué Dos, uno, diez, diez Solamente vengo en más instrumentales Pa' joderte porque soy el mejor Me dan las bases, el serio mi hermano Este cabrón construyó su rosario extraordinario Con el juguete de canicas, la nariza Sabes que no soy blandito cuando Trata de esos rodas de la ronda Ya no me jodas, si eres un juguete Esta mierda me la quitó tu historia Esta mierda me demuestra el nivel ¿Qué te crees, me? Un solo campo como juguete Que ya está saliendo a Play 3, no, no ¿En serio? ¿Qué te pones? Me tomé también el ritmo y yo los mando para el lobo Camarada, no digas que no Porque los juguetes podemos verlo todo ¡No! Pero chicos, por esa mierda sabes que yo me dignifico A ti, cabrón, siempre me unifico Sí, juega bonito ¡Tres segundos! Deja, termino, aquí yo lo termino De los términos, así no hay méritos Porque soy médico, si es que me toca Con tres condiciones ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tiempo! ¡Felpino, mamá, mis brodas! Ya no me jodas Yo sé que se voy a joder en esta primera ronda Camarada, tú debías ganar la Champions ¿Sabes por qué? Por ser la orejona ¡Tiempo! Yo la orejona para escuchar todas las demás Que me tiran y motivarme con toda la bandita Te dejo tirar así para saber que tiraste Porque yo soy el primero que me dé aquí Yo soy uno, cuatro Cuatro por cuatro Tres, dos, uno ¡Tiempo! En serio, camarada, si no me ganas Porque rapeando yo te mando Hasta el Sahara Te dejaran Cuando se lo cogió su tío y dijo Cabrón, ¿por qué no es fino, güey? ¡A caca! ¡Vamos, yo fino! ¡Yo, yo, yo! ¡A caca! Tus pantalones color a cacata Sé tanto que toma semiente O no putos pantalones Ya ninguna chica se quiere Por todo marihuana A huevos de cabrón Si se pone los rampagados A curar su maldito cabellón ¡Huevos cabrón! ¡Mi puto cabello! ¿Por qué es tan bello? ¡Claro! ¡No sé yo! En serio, camarada, Gente de improvisación No mames, te vino Primera vez, mi Dios Que se violó ¡Ale, el vino! ¡Ale! ¡El vino! A ti se violó Tu papá de chiquito ¡Ale, el vino! ¡Ele, el vino! ¡Uno! ¡Déjalo, termino! No termino Si es que ritmo viene el mío Si se meta competición Solamente quiero que me van Las cabezas de arriba Bajo como cuando Este chipo Super pesito ¡Ale, el vino! ¡Chao! 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 Yo creo que te voy a poner unos brillos Para cuando salgas a montar el caballo 10 segundos Tengo Tiempo 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 Gracias.